¡Gracias! ¡Muy bueno! Sí, le remató ahí con el doble guadañazo al estómago. Vio que era donde flaqueaba Cárdenas e insistió ahí. The official time of the stoppage, 2 minutes at 58 seconds of round number 3. Your winner by TKO, he's still undefeated, Federico Pacheco Jr. Victoria para Federico Pacheco Jr. Ganador a los 2 minutos con 58 segundos del tercer episodio. Mejora su record a 5-0 con 4 knockouts.